El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y 3 mil millones de pesos se invertirán en la recuperación y construcción de un box culver en la vía Corocoro-Crabonorte. En el presupuesto no existen más recursos para esta carretera. La administración departamental en el presupuesto dejó algunos recursos para el mantenimiento de unos box culver de la vía que comunica el municipio de Arauca con Cravo Norte. Efectivamente fueron unos recursos asignados en el Superávit con vigencia futura 2019, un proyecto por valor de 3 mil millones de pesos que en estos momentos está en etapa precontractual ya en la gerencia de contratación. El proyecto contempla rehabilitar unos box culveres que pues los que hemos transitado la vía nos hemos dado cuenta que ya están colapsados, los vamos a rehabilitar y vamos a construir otros más sobre el sector, unos sectores que tienen problemas en cuanto a la evacuación de las aguas lluvias al lado y lado de la vía. Entonces lo que vamos a hacer con estos recursos es además de recuperar los puntos más críticos que la vía tiene, que es lo que hemos venido haciendo durante nuestro gobierno, digamos que con estas obras de mantenimiento garantizarle la transitabilidad a la gente de Cravo Norte y no dejarlos incomunicados como pasaba en otros años anteriores, podemos habilitarles los puntos más críticos pero además vamos a construir estas obras de arte que son cerca de 8 obras de arte que vamos a hacer en este sector. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, los trabajos se iniciarán el 31 de diciembre del presente año. Los trabajos pues los tenemos presupuestados que las actas de inicio arranquen el 31 de diciembre por los cronogramas que hemos tenido y esperamos que pues en este verano las podamos iniciar, ya los trámites ante Corporinoquia están adelantándose, esperamos también contar pues con el apoyo y la agilidad de Corporinoquia para los permisos ambientales menores y poder arrancar las obras puede ser finalizando enero o comienzos de febrero. La Gobernación de Arauca no dejó recursos para seguir la pavimentación de la vía Corocoro-Crabónorte. Para esta vía presupuestalmente no la tenemos contemplada, el presupuesto 2019 no contempló más inversiones para la vía a Cravo Norte, se tienen digamos pensadas algunas gestiones, sobre todo que si se reactiva el contrato plan, allí sí hay unos recursos para la vía a Cravo Norte, ojalá podamos hacer unas gestiones importantes con el Gobierno Nacional a través del contrato plan nacional y podamos incorporar otro tramo de pavimento de esta importante vía secundaria. La única esperanza de los habitantes del municipio de Cravo Norte es que se reactive nuevamente el contrato plan donde existen algunos recursos para esta carretera.